¡Suscríbete! Vivo por ti y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que el mundo no es fácil o no es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches, puedo oírte Y aunque todo pueda hablarte te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste y sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo, yo estoy solo a toda hora Y es que aunque te vemos poco juntos yo te quiero Y tú me quieres aunque a veces te dejes del desespero Sin ti no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!